Música Hay una fotografía de un documento que he colgado en el chat común con nuestro productor. Señor director, vamos a poner esto que lo compartía un poco más temprano en su cuenta de Twitter, Olivo Rodríguez Huerta. Olivo, este documento que vamos a ver ahora, ¿de qué se trata? Bueno, ese es el libro del profesor Nacer Perdomo de jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita. Uno de los elementos también que son indispensables para que exista autonomía, aparte de que quien decide no tenga la capacidad de discreción en la remoción del titular de la Procuraduría General de la República, es el tema de la autonomía. Sin recursos no hay Ministerio Público Independiente. Es decir, si tú no cuentas con aquellos recursos indispensables para que el cuerpo pueda ejercer, sin ningún tipo de presión y que puedan a través de sus propios medios llevar a cabo su tarea, no sirve para nada. Desde hace muchos años se consagró unas leyes para darle autonomía presupuestaria a órganos constitucionales, entre ellos el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional en el año 2015 dio una sentencia muy importante de cara a potencializar esa autonomía financiera y presupuestaria, diciendo que en el anteproyecto de presupuesto, ojalá que nuestro amigo José Rijo nos esté viendo, lo que dice a título de precedente vinculante, que el anteproyecto de presupuesto que presenta el Presidente de la República, que es el único que tiene iniciativa en materia presupuestaria, presupuestaria, no puede contener asignaciones inferiores a la prevista en la ley. Y dice que también el Tribunal Constitucional que no puede, en la ley anual de presupuesto, desconocer esa ley porque tiene una categoría orgánica. Es decir, desde el año 2015 el Tribunal lo ha dicho, y yo tengo repitiéndolo desde que se dictó esa sentencia... O sea, que tenemos una ley que obliga que al Ministerio Público se le otorgue... Se le otorgue ese porcentaje, que es el ingreso, los ingresos presupuestarios mínimos que debiera tener. Porque eso es lo que va a garantizar la suficiencia y la independencia financiera del Ministerio Público. Y el otro tema, Edith, muy importante, que lo planteaba hace unas noches Ramón Núñez, en un tuit, era el del cuerpo técnico de policía judicial. Eso es indispensable. Debo reconocer también, en mérito de la administración del Presidente Fernández, que tras la Constitución se dictó la ley orgánica del Ministerio Público, en cumplimiento de la Carta Fundamental del Estado del año 2010, y allí se consagró la creación de la Policía Técnica Judicial, el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, como dependencia directa del Ministerio Público. Estuvo en la ley hasta que en el año 2016, cuando se dictó la nueva ley de policía, se quitó. Yo recuerdo, y por eso yo mencionaba, que el entonces jefe de la policía, mi buen amigo Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Guillermito, como cariñosamente le llamamos, bueno, recuerdo que un día nos invitó a Sergio Tulio Castaño y a mí, a un almuerzo en la policía, con toda la plana mayor, allí estaba también el jefe de la Dirección de Control de Drogas, para indicarnos que en virtud de que la Constitución le daba a ellos la facultad de investigar, y decía, sí, bajo la dependencia del Ministerio Público. El asunto es que... O sea, lo discutía en ese momento. Exacto, mi compadre Radamés Jiménez, que fue que impulsó que en la ley orgánica del Ministerio Público se aprobara la creación de esa Policía Técnica Judicial, bueno, pero más pudo el entonces jefe de la policía con el presidente Fernández que mi compadre Radamés Jiménez, porque no pudo iniciarse la aplicación de ese mandato de una ley que tiene categoría orgánica, como es la ley del Ministerio Público. Entonces, por eso también se importantiza, aparte de crear mecanismos que garanticen el aspecto de la suficiencia financiera, la sentencia ayuda mucho, pero esto hay que darle ese blindaje también en la Constitución, es importante que también desde la Constitución se establezca lo de la Policía Técnica Judicial, como el brazo indispensable del Ministerio Público para poder cumplir con su labor de perseguir los crímenes y delitos, que esa debe ser la función exclusiva del Ministerio Público. Alguien me escribió esta mañana, profesor, pero, y entonces, ¿qué vamos a hacer con las cárceles? No, nada de las cárceles para afuera. La política criminal del Estado, bueno, eso es tarea de la parte del Ejecutivo, el Ministerio Público debe limitarse a la labor de perseguir crímenes y delitos dentro del mismo. Y esas funciones pueden ser traspasadas, algunos han abogado por creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otros, como yo, entienden que eso puede fusionarse para no crear un nuevo Ministerio, como el Ministerio de Interior y Policía y Justicia, etc., y se le traspasan esas funciones que son ajenas, y así el Ministerio Público tiene que estar involucrándose en las cárceles, en la construcción de cárceles, no tiene que estar haciendo eso. Bueno, lo de la construcción de cárceles, pudo no haberse involucrado, porque no era su tarea. No, bueno, en la Constitución está todo el tema de la... El manejo de las cárceles, sí. Sí, bueno, pero derivado de la autonomía de suficiencia... Salud pública no te maneja hospitales. Bueno, mira, uno de los grandes temas que aquí hubo históricamente era que, a pesar de que había un Ministerio de Obras Públicas, se supone que ese Ministerio de Obras Públicas es transversal para todas las obras públicas y todas las instituciones, pero la experiencia, Edith, lo que ha ido indicando es que cada institución iba creando su departamento de infraestructura, y de obras públicas. Y, como se generaban los procesos de licitación, dentro de los presupuestos de la misma, los presupuestos de construcción de toda la institución del Estado no se concentraban en el Ministerio de Obras Públicas, sino que eran distribuidos entre todos los ministerios. Bueno, se entendía que eso daba eficacia y demás. Bueno, por eso en la práctica no se convirtió así. Y cada institución, dentro de sus tareas, también estaba la de acometer las labores e impulsar las infraestructuras que se consideraban necesarias para esos fines. Y el Ministerio Público, por supuesto, no fue ajeno a eso, porque nuestra Procuraduría General de la República es un órgano que no solamente, en el contexto actual, tiene la función del Ministerio Público, sino que realiza también tareas de administración que son las que le generan ese vínculo directo con el Poder Ejecutivo. Entonces, esos temas deben ser objeto de discusión en este contexto. No estoy diciendo que la fórmula que propone el presidente Abinader tenga que ser esa. Lo que hay es sentarse a un diálogo social importante que determine un conjunto de elementos que realmente pueden satisfacer esa aspiración de contar con un cuerpo especializado del Ministerio Público con todas las herramientas, con todos los recursos, con todos los medios que le permitan cumplir sus funciones. Eso no significa que eso es un cheque en blanco, eso no significa un poder onímodo, porque el diseño constitucional debe tener también sus frenos, sus contrapesos y establecer los mecanismos de responsabilidad para aquellos que se excedan en el ejercicio de las atribuciones. El ejercicio de las potestades, de las atribuciones públicas, están dadas para realizar el interés general, para realizar el interés público, para lograr los cometidos sociales. No están para hacer uso de fanfarranería, ni hacer abuso, ni hacer ventajas, ni hacer negocios, ni nada. Están exclusivamente otorgados para poner en práctica el cumplimiento de las tareas que le correspondan y que le sean asignadas por el ordenamiento jurídico. Yo creo que aquí ha quedado un tema pendiente para otra conversación, que es qué tan lejos están los políticos de nuestro país de lo que siente la gente. Porque ahorita decía, hay como un sentido, un sentir, una manera, pero estos políticos probablemente están como con otro tiempo. Entonces, ¿qué tanto se van quedando atrás? Pero eso es tema de otro... Sí, y son temas complejos. Ahí tenemos que meter casi a los filósofos también, a los cientistas sociales, a los sociólogos, a entender un poco todo el problema. Se puede hacer, pero no comprendían, no podían comprender a los jóvenes caminando. No podían comprender las redes sociales. Ahora mismo, fabricando cuentas falsas y eso, como si eso fuera hacerte un discurso. Entonces, hay un problema serio. Así es. Pero bueno, el problema que tenemos aquí es que el tiempo se ajustó. Caramba, el tiempo pasa muy rápido. Se va ligero el tiempo con Olivo Rodríguez Huerta. Te agradezco muchísimo, Olivo, esta disponibilidad para venir. Siempre te dolen. Gracias a Olivo Rodríguez Huerta. Olivo 1965, ¿verdad? Sí. Arroba Olivo 1965. Es su cuenta en Twitter, búsquenla. Rumbo a los 56 años, ahora en septiembre. ¿Ah, sí? ¿Qué más? Oye, como que no quiere la cosa. Gracias, Olivo, por estar esta mañana. Voy a ir a una pausa brevísima. Todavía tengo un poquitito más. ¡Gracias! ¡Gracias!